Buenas tardes a todas nuestras compañeras y compañeros electricistas. Estamos viviendo un momento histórico, pero a la vez hemos empezado a tener preocupaciones por lo que está sucediendo en nuestro medio. Nos da gusto que ya se hayan presentado los primeros que tuvieron su cita a hacer sus trámites y esperamos que así siga continuando la afluencia de compañeras y compañeros al INDEP. Sin embargo, en estos días hemos tenido diferentes informaciones de compañeras y compañeros que están empezando a vivir una encrucijada. ¿Cuál es esta encrucijada? Que hoy los abogados, sin saber si se están coordinando, tal pareciera que algo hay en el fondo, están señalando que ya ganaron sus respectivas demandas. ¿Y cuál es la ganancia? ¿Les irán a dar su jubilación a partir del 2010 o a partir de cuándo? ¿Qué es lo que exactamente los abogados le están ofreciendo? Nosotros por este medio les estamos haciendo un llamado a todas las compañeras y compañeros para que ustedes reflexionen lo que van a finalmente aceptar. Si ustedes se van por el esquema de la demanda, es su derecho y todo el mundo lo tendrá que respetar. Pero les queremos advertir que si ustedes se van por ese esquema y pasan los días y se cierra el periodo de solicitar su respectiva cita, pueden quedarse sin una y sin otra y eso sería muy trágico. Nosotros no les vamos a decir qué es lo que tienen que aceptar. Nuevamente ratifico, subrayo. Estamos viviendo un momento crítico porque de repente, milagrosamente, los abogados ya han ganado los juicios que tenían pendientes después de 10 años, yo creo que es un poquito dudoso. Yo no puedo dudar de la capacidad, del profesionalismo de un abogado, pero yo lo único que quiero es que más bien queremos nosotros, tanto trabajo nos costó que no lo vayan a perder por una mala decisión. Así que hacemos un vehemente llamado a todas y todos de que pidan de una manera comprobable que ya ganaron el juicio que hoy dicen los abogados que ya tienen en la bolsa. Yo conozco un caso que a mí me llamó mucho la atención de una compañera de oficinistas varios a la que se le fue a notificar que ya se presentara a solicitar su cita y dijo que no, que ya le había notificado el abogado que había ganado la demanda para su jubilación. Y este es un ejemplo que yo lo pongo. Si ella ganó, qué bueno, me dará mucho gusto, porque no habrá perdido todos estos años. Pero si ella al final se queda sin esa jubilación y sin la convicción vitalicia, va a ser una tragedia. Así que yo hago un llamado a todas y todos que meten bien el paso que van a dar y sobre todo que les comprueben los abogados que ya ganaron el juicio. De otra manera, pues van a salir perdiendo. Muchas gracias. Es importante invitar a los despachos para que estos, con la ética profesional que deben tener, se pongan a considerar lo que ha sucedido para nuestros compañeros. Llevan años sin un empleo formal, llevan años también siendo presas de chantajes de uno o de otro lado. Llevan años, 10, 11, 12, 13 años prácticamente, diciéndoles que ya se resolvió el tema. Hay un despacho que me llama mucho la atención, porque cada fin de año aparecía un listado con supuestos juicios ganados y que solamente se requería pagar parte de la demanda. Hay despachos que cobraron 5 mil pesos por entrar a los juicios, pero hay despachos que ya llevan más de 80 mil pesos pagándoles a los mismos y no han resuelto nada. Hay este despacho que menciono en lo particular, se fueron algunos compañeros con mucha antigüedad de foráneo y en aquel momento se decía de dos a tres semanas. Esto se está resolviendo máximo tres meses. Hoy llevan más de tres años y solamente ha servido para que le saquen dinero, más dinero y más dinero. Y no se ha resuelto nada. Yo he invitado a los despachos a que si se ha resuelto algo, lo suban, suban el nombre, el número de expediente, el nombre del trabajador, perdón, con número, para que todos los demás se enteren de que efectivamente lo que ustedes dicen es cierto, que no se preste como ese juego de la bolita, con personas que les ayudan a engañar. A mí me tocó vivir algo en un restaurante en el Sambor frente al PRI, a donde había un grupo precisamente que estaban siendo llevados a cambio de que en ese momento iban a pagar 30 mil pesos, de los cuales 10 mil pesos se ofrecía para el que estaba enganchando a nuestros compañeros. Y eso me parece que hacerlo es ir en contra del principio de justicia, comer sin trabajar, comer para engañar. Eso me parece que no es correcto. Hay que respetar a los abogados, hay que respetar a todo mundo, tengan o no una profesión. Pero en el caso muy particular, hay compañeros que ahora se arrepienten de haber cambiado de un despacho a otro despacho. Y se arrepienten porque se peleaban los despachos para ver quién podía captar más de los compañeros que estaban buscando demandas. A mí me ofrecieron eso, que mandara yo compañeros a un despacho que está por ahí en la Colón Escandón, y que bueno, yo tendría yo un beneficio. Y ahora les digo a ustedes, no puede continuar eso. Hay despachos que inclusive están tramitando las citas aprovechándose que tienen los expedientes de los trabajadores, de nuestros compañeros, tienen los expedientes en sus despachos y están tramitando sus citas para controlar hasta el último momento cuando este pago se dé. Pero miren, señores de los despachos, a mí me parece que los trabajadores, los compañeros que demandaron, deben valorar lo que ustedes han hecho. Si han observado compañeros todos que los despachos los han tratado con respeto, con dignidad, bien pueden llegar a un acuerdo y darle una gratificación al abogado, a los despachos todos. Y si no es así, no están obligados a darles un solo quinto. Y lo digo abiertamente, por una razón, esto ustedes no lo litigaron. Este acuerdo de compensación vitalicia fue una disposición presidencial, un acto de justicia del presidente de la República. No es un juicio que ustedes hayan ganado, no es un juicio que ustedes hayan argumentado. Se paga cuando se gana, pero cuando se pierde, no se le paga a nadie. Y ustedes, los despachos, no hicieron este trámite. Es una disposición del gobierno, del presidente de la República, al que agradecemos este acto de justicia. De ninguna manera, pueden ustedes, con toda la honestidad que deben tener, cobrarles a los compañeros. ¿Qué sienten ustedes? Irse, por ejemplo, a Europa, el fin de año, y sacarle a personas que a puedas pueden caminar por su edad, que ya no se pueden defender laboralmente, y ustedes le siguen sacando dinero. ¿Qué sienten ustedes? ¿Como profesionistas? Que son quienes están defendiendo a la sociedad de la injusticia. Entonces, un llamado también a que los compañeros, mis compañeros, no caigan en esto. ¿Cuánto tiempo, durante todos estos 13 años? ¿Cuántas veces se fueron de un despacho a otro? ¿Cuántas veces escuchamos decir que éntrale aquí con 5 mil, que éntrale aquí con 10 mil, y que ya se va a resolver? Había casos de abogados o de despachos que utilizaban reuniones y paleros que le decían, yo ya jubilé a fulano. ¿Verdad que ya te jubilé y el otro sí ya me jubiló? ¿Por qué no suben ustedes, quien quiera, inclusive de los despachos, suban lo que ustedes ya hicieron? Denlo a conocerlo. ¿A quiénes jubilaron? No han jubilado, no pueden en este momento, cuando están próximos nuestros compañeros, por ejemplo, los empleados de confianza, que nadie, compañeros, que nadie les quería hacer caso, que los juicios que llevaban los empleados de confianza fueron topando con una realidad, inclusive en la Suprema Corte, se los fueron desechando en la Suprema Corte. Hoy, al despacho que lleva esto, decirles que no pongan en riesgo lo que les queda de vida por su edad, tienen la oportunidad de cobrar, tienen la oportunidad de entrar en este proceso de compensación vitalicia. ¿Qué sienten ustedes poner en riesgo esa parte? Saben perfectamente que los juicios, si en 10, 12 años no los van a ganar, entonces había que decirles que aunque ya esté un amparo resuelto, no es definitivo y que tendrá que responder el INDEP en su derecho a negarlo. ¿Cuántos años se van a llevar todavía? tenemos que pensar como humanos, no como voraces, tenemos que pensar en los demás y no solamente en nosotros. Esta parte, reitero, fue una decisión de la Presidencia de la República, no es un litigio que ustedes estén ganando. los invito pues a que pongan de manifiesto su honestidad profesional y reconozcan que no tienen por qué cobrarles a los compañeros. De otra parte, sé lo que pueda suceder, que ustedes demanden, tendrán que demandarlos a todos y demostrar que ustedes, los despachos, lograron la compensación vitalicia, lograron la jubilación y si no es así, no tienen derecho a cobrar nada. Ojalá pues que la honestidad en esta ocasión sea puesta en práctica respetando el derecho y todo lo mal que han pasado los compañeros. No sean voraces. Yo quiero hacer un agregado. Estamos invitando a todos los compañeros que asisten a la Avenida México Coyoacán 318 el INDEV para que hay una hay una tienda de campaña y hay un módulo no sé cómo decirle en donde hay compañeros nuestros exdirigentes que están asesorando a los compañeros que lo necesitan. Vamos a poner a su disposición contadores, abogados para que los orienten para el futuro en los que se les va a pagar la modalidad 33 hasta los 60 años. Al llegar a los 60 el INDEV dejará de pagar la modalidad 33. Si no están jubilados van a perder el servicio médico. No sabemos cuántos de los que van a recibir la compensación vitalicia estén a tiempo para entrarle a la modalidad 40. Todo eso se requiere de una orientación para eso están nuestros compañeros exdirigentes ahí cerca de donde están haciendo los trámites y vamos a señalar nombres horarios de los contadores y los abogados que podrían asesorarlos. Y también les pedimos a todos ustedes compañeros y compañeros que el que quiera afiliarse a una asociación civil que hemos constituido no para que tengamos ahí unos dirigentes a futuro es lo que menos nos interesa a nosotros. Lo que queremos es que haya una asociación civil que nos agrupe nos aglutine y nos represente cuando haya necesidad con una representación formal oficial. Así que los invitamos a que busquen a nuestros compañeros exdirigentes para que se afilien a la asociación y también estamos recabando firmas para dirigírselas al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Gracias compañeros.